Sorpresa para vos Y relojada la fuerza creerá Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Y relojada la fuerza creerá Para mí cristal que Willycket Y relojada la fuerza creerá Pra XYJ Sigo elelo todos los Jahren Las cuantas y piernas a vos vas a poder a mí creer Pero la puerta no será tu pared Que tu guardeo es en mi corazón Dámeme a mí que yo te quiero La puerta de ella se ha desolado 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 La puerta de ella se ha desolado